Música ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al magazín de PTV a Málaga TV. Enseguida vamos a conocer el nuevo trabajo literario de la escritora Amanda Ley, que ella es también profesora en un instituto de Mijas, pero desde hace ya unos años compagina el magisterio con su faceta como escritora y de hecho hoy nos va a presentar su tercera novela, Después de la Tormenta. Amanda, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a nuestro programa. Después de los dos trabajos anteriores tuyos, La luz de un faro y La reina de los dragones, llega esta historia protagonizada por una chica con diversidad funcional que conoce a un trabajador, no exactamente de la construcción, pero como que se dedica a hacer reformas. De alguna manera su padre, digamos que teje todo para que se produzca un encuentro, un conocimiento entre su hija y este trabajador de la empresa del padre, de la protagonista, Will creo que se llama ella. Will, cuéntanos cómo nace esta historia, qué diferencias hay con respecto a los dos trabajos anteriores tuyos. Pues esta historia nace un verano, yo estando en la piscina, y bueno, estaba escuchando una noticia en la que se hablaba de una chica con discapacidad funcional y que pintaba con los pies, ¿no? Y entonces fue un poco que yo pensé, siendo discapacitada también yo misma, que parece que las personas discapacitadas solo... O sea, tenemos la obligación de ser extraordinarios en algo, ¿no? En alguna faceta de nuestras vidas y si no, es como que somos invisibles. Entonces yo quería escribir una historia de amor de una persona con discapacidad porque nuestras vidas son normales, somos personas completamente normales y vivimos también historias de amor. Yo tengo una descripción que recoges en esta novela, Después de la tormenta, dice, dejadme ser mediocre, un poco en la línea de lo que tú estás diciendo, dice, ¿por qué todo el mundo asume que nacer con una discapacidad me obliga a ser extraordinaria en algo? Todo lo que me apetece ser es normal, vivir sola, tomar mis propias decisiones y ser invisible para el resto del mundo. Y para colmo de males, mi padre ha decidido que enviarme a un vaquero sacado de un sueño erótico para reformar mi casa es una buena idea. Esto es lo que dice tu protagonista de Después de la tormenta, Will. Pero también tenemos otra descripción del pensamiento, de la idea que tiene el otro protagonista de la novela, que es Jack. Dice, me encanta trabajar la madera, me ayuda a evadirme y a centrarme solo en la pieza que mis manos van a crear. Por eso cuando David, que es el jefe, el padre de Will, me ofreció trabajo decidí que era hora de asentarme y dejar de vivir sin rumbo. Toda mi tranquilidad se desvanece cuando mi jefe me pide que ayude a su hija Will, Willow, a reformar un cuchitril que apenas se tiene en pie a orillas de un lago. De ahí la portada, esa pareja y ese lago de fondo. Bueno, es una historia de amor, pero que va más allá de la típica historia romántica. Sí, hombre, por encima de todo es una historia de superación, de cómo realmente creo que no solamente las personas con discapacidad, sino todas las personas tenemos que luchar nuestras propias batallas a lo largo de nuestra vida para encontrarnos a nosotros mismos. Y creo que esa es la historia principal, ¿no? La historia de amor es simplemente el fondo, no el trasfondo, pero lo que es realmente importante es el crecimiento de la protagonista. Yo sé que además, como profesora, tú sí que has hecho mucho hincapié estos años en inculcar esa pasión que tienes por la literatura a tus alumnos, ¿no? Sí, a mí me encanta leer de siempre y escribir también, y eso es lo que intento inculcarle un poco a mis alumnos, ¿no? El amor por las letras, el amor por las palabras, porque lean, porque escriban, al fin y al cabo porque se desarrollen y se expresen a través de la lectura y la escritura. Esta novela, Amanda, ¿para qué tipo de público está enfocado? Me refiero, ¿a partir de qué edad recomendaría su lectura? Hombre, como es romántico-erótico, yo diría que, no te voy a decir por debajo, o sea, por debajo de cuarto de la ESO, ¿no? Pero no voy a decir que para cuarto de la ESO y en adelante sí, porque leen cosas muchísimos peores con historias de amor tóxico y esto de tóxico no tiene nada. Además, por lo que apuntan tus palabras, también hay un espíritu de conocerse a sí mismo, de aceptarse y también de superación, hay mucho espíritu de superación. Sí, sobre todo de quererse a uno mismo, de aceptarse y de saber que nadie es perfecto, pero que tenemos que ser protagonistas de nuestra vida, no podemos ser un papel secundario. Amanda, claro, nos decía al principio de la entrevista que hay ciertos rasgos o no tuyos que tienen la protagonista, ¿no? Sí, es un calco mío. Es un calco tuyo. Sí. Pero, y Jake, ¿cómo has construido el personaje de ese trabajador, de la reforma que estás haciendo en la casa de Will? Bueno, yo creo que me he inspirado un poco, físicamente, o sea, físicamente el personaje femenino soy yo porque es la discapacidad que conozco y creo que era la más justa de describirla. Sí. Y él, hombre, tiene mucho de mi marido, la verdad. Muchas cosas de las que hace él, lo ha hecho, digamos que ganó mi corazón a través de muchas cosas que pasan en el libro. Anda, mira, oye, pues esto también, en cierta forma, es un reconocimiento también a tu marido, ¿no? Sí. A la otra parte de tu pareja, ¿no? Sí, sí, él es mi inspiración en muchos aspectos. Las personas que han podido leer ya después de La Tormenta, ¿qué te han transmitido, qué te han trasladado, Amanda? La gente que me conoce, que soy yo, que tiene mucho de mí. Otras personas se preguntan si todo lo que ocurre en el libro me ha ocurrido a mí y aunque es cierto que muchas cosas sí que me han ocurrido, hay otras que no, hay otras que están un poco dramatizadas también. Pero vosotros nos conocisteis en un lago, en una cabaña, ¿no? Nos conocimos dando clase porque él es profesor de matemáticas. Ah, bien, 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 bien. En el mismo instituto, además, o sea que nos conocimos ahí. Pero te ha inspirado algo. Sí, me he inspirado. A ver, la historia, digamos, lo que es la historia en sí, dónde ocurre y tal, lo quise separar de Málaga, porque mis otros dos libros sí que ocurren en Málaga. Lo quise separar porque como es algo tan personal, quería desdibujarme un poquito también y que fuera algo, que todo lo demás fuera inventado. Ajá. Oye, las personas que quieran adentrarse en esta lectura, que quieran disfrutar de todo lo que cuentan en estas páginas, que es una novela bastante amplia, ¿eh? ¿Tiene cuántas páginas? Sí, pues cuatrocientas y pico. No me acuerdo muy bien, pero cuatrocientas y pico. Te ha explayado, te ha explayado. Sí, sí. ¿Cómo puedes adquirir su ejemplar de Después de la Tormenta? Pues ahora mismo está a través de Amazon, disponible, tanto en digital como en formato físico. Ajá. Y, bueno, pueden conseguir también las ferias del libro, suelen estar y... Oye, ¿hay alguna firma de libro próximamente que vayas a estar? ¿Que puedas anunciar? ¿O en redes sociales lo vas comentando, quizás? Sí, lo suelo comentar en redes sociales, siempre que tengo algo. Y ahora, como estoy también en otra novela metida un poco... Ah, ya estás en tu cuarto trabajo literario. Sí, ya estoy en mi cuarto trabajo literario, entonces... ¿Nos puedes adelantar algo de ese cuarto libro? Pues estoy pensando en algo más para todos los públicos y un poco enfocado en un tema que es muy controvertido ahora mismo, ¿no? Que es el suicidio adolescente y me voy a separar un poquito de la temática que he escrito hasta ahora. Bueno, pues enhorabuena por todo lo que haces, Amanda, por esta nueva novela, este nuevo hijo, que para un escritor una novela al final es un hijo nuevo que llega al mundo y que te dé mucha satisfacción y sobre todo que haga feliz a mucha gente, que pueda leerlo y disfrutar de sus páginas. Así que enhorabuena. Muchísimas gracias. Y cuando tengas el cuarto te vienes otro día por aquí, ¿vale? Lo doy por hecho. Además, es verdad que es el tema del suicidio. Afortunadamente ya se habla más de este tema, que antes era un tema tabú y me parece muy interesante también abordar el suicidio desde la ficción, pero una ficción cruda y real que está ahí. Amanda, gracias. Muchísimas gracias a ti. Bueno, vamos a hablar ahora... ¡Gracias!